Existen muchos tipos de conflictos que ocurren entre estudiantes de distintas instituciones y es relevante que los colaboradores de estas estén preparados para poder abordarlos de la mejor manera. El Ministerio de Educación Pública desarrolla un plan de capacitación para dotar a las personas docentes y orientadoras de estrategias para prevenir la violencia en centros educativos de secundaria. Este plan se llama Convivir. En realidad el Ministerio de Educación Pública siempre ha estado muy preocupado por los asuntos que se generan en los centros educativos de violencia y este año pues tuvo la sabia decisión de crear un ciclo de videoconferencias orientados precisamente a mejorar en los centros educativos o evitar en este caso en los centros educativos el asunto de la violencia. La iniciativa consiste en ofrecer capacitación mediante 10 ciclos de videoconferencias en 17 centros educativos de 16 direcciones regionales de educación en todo el país. El Liceo Unesco de Pérez Celedón será uno de los participantes de esta iniciativa. El plan este del ciclo de videoconferencias tiene como objetivo sensibilizar a los docentes para que lleven esa sensibilización hacia sus instituciones y de esa manera pues podamos minimizar la problemática que se presenta en algunos centros educativos. Bueno, pues iniciamos nosotros con un refrescamiento de lo que es un derecho humano, o sea los derechos humanos. Paradójicamente los derechos humanos deberían de ser algo que nosotros tengamos así al dedillo poder contestar que es un derecho humano y en realidad pues nos dimos cuenta que no, que existe alrededor de un derecho humano mucha ignorancia, no manejamos bien los derechos humanos. Los temas a tratar son tan importantes como la cultura de paz, prevención de situaciones de violencia, el acoso escolar y los pasos a seguir en estos casos. El llamado bullying es un tema serio a tratar y afecta a muchos chicos, especialmente en la etapa de la adolescencia. Roxana Campos, psicóloga de la institución, nos define qué es exactamente. Lo que tiene el acoso, por ejemplo, lo que lleva a una permanencia de acoso que es significativa, que ya saca a la persona de su cotidianidad y que lo intimida, que lo llena de miedo, de fatalismo y que le impide continuar sobre todo con su proceso educativo. El plan de capacitación fue diseñado por el Instituto de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación Pública y responde a la preocupación de las comunidades educativas por el incremento en la violencia entre estudiantes de secundaria especialmente.